Si faltara el aire hoy Y alimento no haya en el mesón Sé que nunca me dejará tu amor Sé que en tus manos me sustentas Y es hermoso a diario ver el sol Apartando la tormenta Fírmame, tú me dices que eres Dios Pues sobre todo está tu huella Yo te dejaré Y se ampararé Tomina firme Y aunque pase el tiempo aquí estaré No te dejaré Y se ampararé Tomina firme Y aunque pase el tiempo aquí estaré Aunque pase el tiempo No te dejaré de amar Sé que no ha sido fácil Y yo he visto tu oro Y el quebranto en tu corazón Te cuidas, soy tu socorro Porque tomando en un todo A ti yo hice la luz del sol No te dejaré Ni desampararé Camina firme Y aunque pase el tiempo aquí estaré No te dejaré No te dejaré Ni desampararé Ni desampararé Camina firme Y aunque pase el tiempo aquí estaré No te dejaré Ni desampararé Camina firme Y aunque pase el tiempo aquí estaré Y aunque pase el tiempo aquí estaré No te dejaré No te dejaré Ni desampararé 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 Ni desampararé